Lo que pedíamos en esta proposición no de ley es que los 2.568 profesores contratados durante este año siguieran desarrollando su labor. Esta propuesta no ha sido aceptada ni va a ser aceptada por los grupos de gobierno que nos presentaron una propuesta, una enmienda de sustitución que de verdad, que la voy a leer porque dice establecer criterios educativos para atender al alumnado en función de sus necesidades personales y sociales, para posibilitarle garantías de éxito académico y acompañamiento personal, pero no se nombra en ningún caso a los profesores, o sea, no tiene nada que ver con lo que nosotros estamos pidiendo. Finalmente, pues uno que es inasequible al desaliento, ha llegado a un acuerdo de mínimos con el gobierno, porque más vale esto que nada, y hemos conseguido llegar entre todos a un acuerdo para garantizar la calidad educativa en Canarias, consolidando y continuando con la reducción de las ratios y para atender también al alumnado con sus necesidades personales y sociales específicas. También contar con el personal necesario para cumplir con el protocolo sanitario. Pero lo que queremos, el compromiso que queremos es que se contrate profesores. El objetivo, el mínimo compromiso que hemos conseguido arrancar a los grupos de gobierno y, por tanto, entendemos que al gobierno es que, además de los criterios sanitarios, que por supuesto hay que contar con profesores para cumplir con los protocolos sanitarios, también obtener el compromiso de que se va a reforzar el profesorado para garantizar la calidad educativa, para consolidar y continuar bajando las ratios y para atender a los alumnos en sus condiciones, en sus necesidades específicas.